PESA, presentan Edición 20199 Flash En batería a favor de que el IEB se elimine cuando el gobernador Arturo Núñez lo considere pertinente se pronunció la corriente nueva izquierda del PRD. Exhibidos podrían ser también los contribuyentes que no están al corriente con sus impuestos en el centro, advirtió el síndico de Hacienda, Melvin Izquierdo. Negociaciones con el sindicato para resolver asuntos salariales pendientes iniciará pronto el CECITE, reportó su director Pedro Bocanegra. Una campaña sobre la reforma energética y la consulta que se busca para el 2015 llevará a cabo en el Estado Nueva Izquierda. Una importante derrama económica en el Estado espera la iniciativa privada para la Feria Tabasco 2014, señaló el Consejo Coordinador Empresarial. El grase de sol les generará cerca de 10 millones de pesos para apoyar a las familias que sus casas fueron afectadas por las inundaciones, anunció el subdelegado José Rubén Fernández. Las afectaciones generadas por los baches a las automovilistas no son imputables al ayuntamiento, el problema fue ocasionado por las lluvias, justificó el regidor Melvin Izquierdo. La Secretaría de Educación recordará a los comités de las escuelas la colocación de filtros ante la alerta que hay en el país por casos de AH1N1. Entre 12 y 15 planteles resultaron afectados por las lluvias, reportó el Cobatab. Hoy y mañana permanecerán las condiciones climatológicas estables en el Estado, reiteró la Conagua. Son 100 mil hectáreas las que la Comesford pretende regular para evitar incendios forestales en la temporada de estiaje, adelantó su director Gustavo Huincin. Los grupos de autodefensa se apoderaron de mansiones en Parácuaro, Michoacán. El PAN arrancó su consejo nacional con reclamos. Y en deportes, el portero mexicano Guillermo Ochoa cumplirá hoy 100 partidos en la con la playera de la Yaxio, que visita al Nice en el duelo de la fecha 21 de la Liga de Francia. Noticias en Flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México, con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora, con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo.